El hombre que se lo llevaron, ¿por qué le pido hacer a José más que si no? ¿Ustedes no pueden? ¿No pueden hacer? ¿Cómo le pueden hacer al pobre José? ¿Ya pueden hacer? Y la que 해요 la llave, se la atraiga Los que necesitamos yPS me lo cogieron. a todo el querido hombro de mi padre un gringo fello que la llevó a uno de los pies un chico de hielo es práctico que al menos soy hombre que nunca le había dicho a la policía lo de Anita mi hija, un gringo fello que me lo llevaba ¿qué te pasa, Gaby? unos hombres se cortaron a Dianita ¿un hombre? sí, tres hombres ¿por eso está llorando? sí, estoy llorando porque me dio lástima porque la llevaba en el rome ¿pero no la conociste? no, si andaban con mi papá y aquí con cachucha y yo no los conocí a veces ya me dieron y yo si me puedo buscar a la llana estoy pensando que ojalá que no le vaya a pasar nada a él también y yo creo que si le pasa algo 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 así cosa de más peor sí, pero no llores me da lástima la llame pero viste como la llevaba sí, pero mejor está hay que ver como como le hacemos, ¿verdad? para quién ¿cómo le digo? ¿quién tendría pista afuera? solamente que le damos a Carmelo ¿a Carmelo? sí porque vamos a ir, vamos ya, porque vamos a ir ya, vamos vamos, vamos porque vamos yo le puedo ir yo le puedo ir yo le puedo ir me voy a ir si el pistolo no lo pueden ir para nada ¿yo qué me voy a quedar? no, pero si le han secuestrado dice que la han secuestrado, ¿verdad? sí yo le voy a ir, y el pistolo porqué me va a servir no, pero si le han secuestrado al pistolo le van a pedir al pistolo Es mañoso para tener pistola, entonces vamos a ver, vamos a ver si el camarita fue la gente. A mi me da miedo, me da miedo porque el hombre a mi me lo son, da una gran pistola. ¿A un hombre con pistola? Si, da una gran pistola. Pero no hizo nada? No, a mi no me hizo nada, gracias a Dios. Mejor ya me puedo. A mi no me hizo nada, ahora es que le voy a hacer a la Dianita. Si. Vamos a ver. Nosotros vamos. No miedo, pero no voy a poner por Dianita, porque no tiene. ¿Y por donde vamos a ponerle a él? Esa es la que vamos a ponerle a mi espina allá. Ajá. ¿En esta? ¿En esta? Va a ponerle a mi espina allá, para que se lo haga? Va a ir luego de aquí, vamos a ponerle una hoja. Y una mesa aquí. ¿Y para que es boja? Ajá. Pero como hay veces hay calor, para que viene ángel una pantera, te deja una hoja. Ajá. Y una mesa para aquí. Ajá, y una mesa para aquí. Ah, basta, eh. ¿No necesitas ya tu piel? Sí. Sí. Bueno, ya queda un ropeo, el clóset. Eso va a quedar así, vamos a ponerle. Pero eso no lo tienes que matar al ceracito. No, vamos. Es como que voy a tener bastante ropa, entonces ustedes tienen que comer todo esto. Ajá, tiene que comer. Ahora yo tengo que dar una, solamente si quieren, una son la otra tira y la otra tira. Y luego ponen un perro, o algo otra cosa, va. Sí. Ajá. Y el aire va a quedar aquí. Sí, una para aquí. Ajá, para que quede por allá. Va. Me parece súper bien. ¿Para que está lleno, va? Sí. Acá al lado, dijo. Ah, pero hay que mandar al cerrar bien para que pon el rolo del aire también. Ajá, sí, cabrón. Y también que no quiero que me caiga basura. Ajá, porque para el aire hay que mandar al cerrar. Sí. Ajá. Para las aguas en las manos. Sí. Y que lo tienes aquí, cariño. Ay, pero hay que refriar la casa y hay que ponerle un color. ¿Puedo elegir el color? Uy, ¿de qué están hablando? Uy, no, morado, no, porque va a confundir la cosa. ¿De qué están hablando? De las cositas que va a comprar Carmen. Para los cuartos ahí adentro, para que pegue a ellos. ¿A dónde va a poner aquí también? Ah, qué bueno, porque está molestando el calor. Ah, está bueno. Para los cuartos ya adentro. Sí, está bueno. Para que el aire no llegue al monstruo. Está bueno, entonces. No, pero ahora le puedo dejar un huellito, cabrón, para que le pase aire ahí. Eso que sí es. No, mejor, ¿sabes qué pudiéramos hacer? Sí. Poner una división, cerrar todo un poquito con el pie de su cuarto allá, ella y el de nosotros. ¿Y por qué no? Pues sí, para que ella se quede más de ella. ¿Por qué le pones que la mesa no se equivocará? No, pues por eso, de aquí para allá es para ella y aquí podemos ponerla de nosotros. ¿Para allá? Pues sí. Porque ya pensamos, hay que poner la mesa activa, ¿sabes? Ah, ¿de verdad? Activa. Pero bien, vamos a poner la ofrección. Ah, pues bien. Vamos a arreglar bien ahí, porque ya es por las bellanas. Ah, está bueno. El canelito suficiente para que nos ponga la mesa. Yo le quiero poner la suya también, porque cuando vamos con Jenny, aquí nos vamos a estar con la monta. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué si la niña viene a casa? Pasa, viene a ver si pasa. Ella sí trabaja. Ay, trabaja así, ¿cómo no? Ella está buscando trabajo. Pueden, pueden. 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 Pasen adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hagas ahí? No, 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 no. No, 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 no. Qué quere. ¿Qué les pasa, Leoncito? No te golpearon, Río, ¿o lo golpearon? Pobrecita la gente, que angustia está pasando. Tráeme con todo. Se me ha asustado ya. ¿Le corrieron o usted corrió? El Caldera iba con el diáñito en el hombro. ¿Fue bien entonces? La diáñita, la han secuestrado. A mí se metieron que nunca llegó. No iba. ¿Y qué le dijeron los hombres? A mí me dijeron que si no me iban, me dijeron que me puso mi nombre, mirad lo que te va a pasar. No, no, no. ¿Usted corrió el tepo? Sí, es muy corriente. Me llevaron la llave. ¿Están seguros, Río? De lo que están diciendo. ¿Ya me la hicieron ustedes? No, no, no. ¿Usted es mentiroso? Si le meten una broma, vengan haciendo. No creo que estén mintiendo, no creo. Mira la vez pasada en el video. Mira, no es la broma. ¿Es que el niño no ve que está hablando la verdad? Esta jugada se andaba, la mujer pidiendo. Pero es que ellos la han hecho varias veces, ¿no? Pues si yo por eso no les creo. No, yo nunca me he contado conmigo que les haya hecho algo malo. No, no, no. Este niño está hablando en serio. A mí me la hizo el niño, eh. ¿Verdad que ni? Vengan para el carro, yo lo veo bien mal. La verdad es que yo sí les creo porque se ven bien mal. Yo la verdad es que no mucho les creo. El niño fue unos grandes picos. El niño le nota que está pálido y viene. No soy. La vez pasada me la hicieron. Ah, usted tal vez la han hecho, pero el niño se le ve que está diciendo la verdad. No, 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 no. Eso es lo malo de mentir, mira niños. Después nadie te cree, mira. Si, porque no hubiera hecho nada que hizo conmigo, pues bueno, yo le creyera. No, pero el niño sí está diciendo la verdad. Yo sí les creo. La verdad es que yo sí les creo. Yo sí les podría haber pasado. Ya tanta gente maleante que anda en la calle pues sin trabajo. Mejor agarran más género. Y viste bien los hombres pues. Le viste bien la cara, andaban así de cubierta. Estaban amenazadas. Estaban en la calle. Estaban en la calle. Pues bien, es cierto. Yo sí te creo. Pobre Dianita asustada. Ya me lo hicieron y... No, pero en estos casos sí no creo que yo estén jugando así. Ah, si viera la picardía que hacen a este niño. Yo ya no le creo, Carmelo. Yo en una cosa bien no creo. Picardía de niño es una cosa que a veces miren gente traveseando. Y quieran pegarle un susucito también. No, pero ya en estas cosas no. Yo creo que cuando hace el día que yo la transportaba. Traen a mi esposa. 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 ¿Dónde estaba? Que había dejado la yegua sola. Sí, entonces es verdad que ya le hicieron así. Ah, entonces mejor no diga que el niño está mintiendo ahorita. Y cuando me hicieron yo. Pues mira. Vaya que el niño. No, es que yo vaya ese día. Y yo cuando me pido que la llevaba. No, pero aquí el niño si está ayer si le crea. Porque los otros ellos fueron. Por eso. Pero ahorita yo si le creo al niño que está diciendo. La verdad no va a estar jugando con ellos. No, pues no le creo mucho. Ya porque usted es pícaro. Cree que el niño va a estar diciendo. Ay Dios. A ver si usted va a un gran pícaro. Cómo le va a creer rápido. No, pero que usted sabe. No, pero que usted sabe. Es verdad. Es verdad hombre. Y donde está José se fue cubriendo. No. No. ¿Y dónde está? José. Yo que quiero que esté. ¿A dónde está José? Pues sí, guiándolo. A ver si. Si usted le viene para acá. Y eso fue todo lo que te dijeron? ¿Y que usted gritó o cómo le está libriendo? No, no salió. Ella también es señorita. Ya no había ni que decirle. Pero la verdad es que yo siento esto. Si le creo. Porque va a estas cosas no se juega hasta. Que imagínese, vianica. Por un problema puede estar usted jugando de eso. Hasta le pueden hacer algo malo a los muchachos. y ustedes porque el niño le hizo una bella, creo que va a estar quedando lo que muestras y que más le dijeron? solo eso me dijeron y salieron a la carrera y no le dijeron que querían algo así? no, si o sea que vos solo viste que se la han llevado, no sabes? no pidieron algún dinero para algún rescate por ella? no, eso no lo pidieron, si nadie lo pidieron que lo hayan amenazado, si no no tanto si, no pidieron algo entonces no saben si el edificio se la han llevado para pedir dinero a cambio de ella que se va pasando es que fuera bueno y a ver que se va a investigar fuera bueno, si quiere, vamos si quiere guiarnos por donde fue Rioncito, porque ustedes saben lo mejor por donde fue Rion? y luego por el caigo, jugaron de las ollitas bueno, si quiere, vamos a ver entonces vamos a ver Rioncito, usted nos vaya dirigiendo por donde es si, vamos a ver ojalá, porque tenemos algo porque pongan aquí a la fila y a ver no, si, porque, vamos a ver vamos a ver vamos a ver Rioncito, que ojalá pues y a ver y vemos algo bueno acerca de lo de Anita y Rioncito, vos encontraste a nadie más que viniera alguien más tuvo que ver el piso si Rioncito porque la verdad es que este es un casero y algo grande y así como la gente que medio ve a un desconocido y anda yo lo vi y posee que lo muestre porque aquí hay gente desconocida Rioncito y yo siento que aquí debe haber visto gente sospechosa porque nosotros acá casi la mayoría de familia tiene que saber algo y si yo todo lo voy a hacer y todo esto yo le quería quitar a la diadita para ayudarme y como ibas a hacer eso con 3 hombres no Rioncito ni se lo imaginen se va a arriesgar con 3 hombres mayores esta tremendo esto no llores y hoy como lo vamos a hacer para que usted pueda enseñar a donde esta algo van a tener que hacer porque si lo quieren para sacar dinero tienen que llamar o mandar alguna carta mire este niño un poquito porque tienen el también porque lo van a traer que me dio a mi pues ahí está en una esquinita búscalo en el cuarto no dormimos ahí en una esquinita está vaya a traerlo vaya a traerlo porque me voy a decir que puedan rescatar no se preocupe Rioncita que vamos a salir de esa ya va a estar ya vamos a recuperar a la diadita no se preocupe que barbaridad que barbaridad que barbaridad pero Rioncita no va a estar solo nos llena a nosotros para apoyarlo ahorita el problema de tianita que nadie sabe donde esta no se preocupe que bueno yo traigo ya vamos entonces vamos hay que ir a no se preocupe Rioncita yo sé que ojalá José no los haiga que hasta ahí lo vayan a malgulpear a él que dio un cuarto parte